Vemos algo muy curioso de este lado, es una cruda realidad de que muchos no hacen caso El alcalde ha puesto esas cositas, hay gente que no le va a gustar para hacer las pantallas y decir ¡Ay no! ¡Qué feo! ¡Quiten eso! No nos acercamos mucho porque a mí me da miedo ver ese cajón ahí, porque da miedo ¡Ey! ¿Y tendrá algo adentro? ¿Vos que está abierto? ¡Dame! ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro nuevo videíto más! ¡Bienvenidos a las personas hermosísimas que van a entrar a este hermoso video! Este día vamos a andar por las principales calles de estos sonantes Como pueden observar, detrás de mí hay una chorrera de carros gente Es increíble la cantidad La cantidad de gente que hay afuera Déjenme decirles que ya es tarde, ya van a ser las 4 Nosotros decidimos venir a esta hora Porque se supone que como no hay transporte No debería haber mucha gente Pero de igual manera hay demasiados carros Hay mucha gente afuera Y se me baja la mascarilla Miren, este señal Luis, mirad por donde la llevo ya Esto me va a bajar ahí Pero es que eso es lo malo de ser chiquitito gente Así que ahorita les voy a mostrar como se encuentran en estos momentos Ya que hay demasiados casos de contagios De aproximadamente de 450 máximo diario gente Pero ahorita nosotros vamos a caminar por las horas en un gran calor Si te gustó este video no olvides de darle tu like, suscribirte si eres nuevo No olvides de activar la campanita gente Y dentro de video Ya caminamos un pedacito Yo me estoy apicando, me estoy ahogando Bueno, pues déjenme decirles que vamos a caminar por otro lado De las calles más principales de Sorzonate Ustedes ya van a saber donde es Entonces nosotros vamos a caminar para allá Porque la vez pasada enseñamos otro lado Y de ahí arriba Ahora vamos a enseñar lo que es esta calle Unas de las principales Y miren la chorrera de carro Ay, aclarando Me van a decir Este es Fanny, pero ¿qué andas haciendo en la calle? Déjenme decirles que pues Por la necesidad de salir a comprar comida Nos toca salir Pero de lo contrario No salimos para nada Porque no es conveniente Es mejor quedarse en casa Pero ya que nos faltan las provisiones Hay que salir, caminemos Y yo le siento porque El sol está terrible La mascarilla asfixia Mira, ya se me ha bajado Mira, mira Te doy mil dólares y para ventar Muerto Pero de aquí, mira Vale, aquí ve Está fuerte el sol Hoy no traes mil lentos Mira, me toca cerrar los ojos No para de pasar carro Gente, es increíble O sea, en ningún momento Se queda solita la calle No, en ningún momento No Sí, ahí hay una gente va Sí Bueno, aquí para abajo Aquí sí, para allá Allá, a ver, en la mea plaza ¿Aquí no la cierran? Me odia, creo Me odia Imagínense, sigue pasando la chorrera A ver, a ver, a ver Negocio abierto Un zapato Un zapato Es al marzo No, no, ese no es que estaba abierto Siempre abierto Ya está vendiendo frutas Ya no te puedo ver Porque es el cierro de los ojos Y te van a pasar llevando Madre mía Madre mía Qué calor Qué calor Yo les voy a decirles que hay mucha gente Caminando por todos lados De verdad La vez pasada que venimos Había poquita gente Bueno, venimos saliendo prácticamente Cada 15 días Pongámoslo así Cada 15 días salimos Por la necesidad Nos ponen en la calle Luego les vamos a grabar Otras colonias Bueno, otros lados Otros lados ¿Has visto a alguien sin mascarilla? ¿Has visto gente sin mascarilla? ¿Has visto gente sin mascarilla? Sí Bueno, se supone que por ser tarde Yo no tendría que haber mucha gente Porque no hay bus Pero incluso siempre hay Siempre hay mucha gente Luis, mis ojos Mis ojos luper Música Fanny y Estefanny Esta cadera se han cortado algunos Pero por qué? Cuéntame De aquí para abajo Buscamos las ruedas La vez pasada ¿Va? Pero ahorita les vamos a mostrar Lo que es el mercado Vamos a ver si encontramos Bastante gente O poquitos Ya que ahorita Es de doble sentido Esta calle Hay que tener mucho cuidado Por el hospital Por el hospital Amtapado calle Hasta que logramos Al ver Vamos a poder grabar No, ya no vamos a poder grabar Por ahí no Yo por ahí no paso Ahí no Sí, ahí esta mas peligroso Entonces agarramos Aquí esta ya esta peligroso Porque hay mucha gente Sí Aquí en Soncenate ¿Como cuantos salen diario? Tus 10 Los de Monzonate Y otros de municipios más ¿Salen más? Sí Conzonate 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 Los de Monzonate Salen también El Isla Marmén Y los demás municipios Sí Para esta hora Todavía había mucha gente Cuando no estaba la pandemia Es que aquí está toda esta A veces se cerraron Tenían camisas Aquí venden ropa interior Y toda la cosa Pero ahora más que todo Está abierto Lo que es cosa de comida Ventura Etc Pero aquí ya cerraron Quizás porque muy tarde venimos Sí Es bien tarde Pero mejor Sí, nosotros acabamos de venir Cuando no haya mucha gente Para no toparnos Me haría francesano Me haría francesano ¿Verdad? No ¿Se acuerdan del mercado? ¿Dónde se quedó la lotería? Era pro lado Era pro lado Era pro lado Era pro lado De hoy Claro ¡Mira Escúnteme niña Este es guiín ¡La vainilla! Mira este plan de la vaga Mirarie. Mira cómo termina Ya la vamos a enseñar A continuación bueno este pedazo donde nosotros estamos ahorita por acá ya lo hemos grabado pero pasando por aquí íbamos y vimos algo muy curioso de este lado es una cruda realidad de que muchos no hacen caso y otros sí pero la mayoría creo que no hace mucho caso entonces creo que el alcalde ha puesto esas cositas hay gente que no le va a gustar para hacer falta y decir ay no que feo quiten eso pero es la verdad si tú no te cuidas si tú no cuidas de tu familia para ahí vas o sea que dejen en los comentarios si les parece cómo están constituyendo a la gente sí o no sí porque miren gente no nos acercamos mucho porque a mí me da miedo ver ese cajón ahí porque da miedo y tendrá algo adentro porque está abierto es un espejo niñas sean ni qué significa el espejo cuénteme el espejo y allí te van a ver cuando ya estés murido cuando ya estés en la luz quien va a ser el tomo es el que no hace caso el que anda en la calle el que no se cuida el que no se lave las manos el que no anda mascarilla y anda como que en la calle haciendo nada entonces eso nos espera gente si no no se cuida yo no me quiero morir ni vos tampoco entonces cuidemos a nuestra familia porque no sólo vos te vas a morir sino que se van a ir todos